Con la finalidad de hacer pública la retribución que llega a la ciudad de Puebla a través de los parquímetros, el Ayuntamiento de la Capital presentó el micrositio Gobierno Abierto, en el que cualquier persona puede observar el movimiento del dinero, el cual estará disponible semanalmente. Se estableció que la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos sería la encargada de cada mes estar dando el informe de los ingresos y los egresos que se tengan por parquímetros, esto ya obviamente coordinado también con la tesorería, y bueno, es el trabajo que vamos a estar realizando mes con mes y los estaremos convocando e invitando a conocer esta información. Posteriormente, como parte de una tercera etapa, lo recaudado será utilizado para recursos públicos, los cuales permitirán desarrollar proyectos de mejora en el centro histórico. De transparentar el ingreso de los recursos por parquímetros, como se prometió y como se dijo desde un inicio de este proceso de socialización que hemos llevado a cabo. Hay que decir que esta transparencia es una transparencia proactiva y posteriormente este recurso, ya lo dijo el presidente Eduardo Rivera, se estará utilizando para que se mejoren justamente las condiciones de seguridad, para que se mejoren las calles, las banquetas, el alumbrado público. En el sitio gobiernoabierto.poblacapital.gov.mx-parquímetros, también se contará con documentos básicos que le dieron la pauta a la implementación del estacionamiento rotativo. Programa que no contará con prórroga para adaptación, por lo cual a partir del 1 de julio se aplicarán sanciones a quien no cumpla con los lineamientos. Se ha construido en un ejercicio en donde todos los que estamos involucrados vamos a dar esta información, encontrarán el fallo, el contrato en su versión pública, mismo que ya pasó por comité, y el estudio que se realizó para el tema de parquímetros. Finalmente, las autoridades señalaron que el sitio de internet es una herramienta que dará certeza de la forma en que se usa lo recaudado y su manera de administrar los recursos públicos, con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla. Lo titres C.